hola 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 a todos todas qué tal cómo estáis bueno hoy va a ser voy a hacer una pequeña clase para adultos mayores que las podemos hacer todos sí pero bueno es especial para ellos para que se muevan un poco para que caminen para que hagan un poco de ejercicio vale así que cada uno con mucho cuidado teniendo en cuenta las características que tenemos si los grados de movilidad que tenemos entonces con cuidado y descansando si lo necesitamos y necesitamos para hacerlo más lento es importantísimo que tengamos en cuenta estas cosas vamos a usar una silla que vamos a poner contra la pared pegadita a una pared vale para que esa silla tenga más seguridad yo la voy a dejar aquí porque estoy más cerca y se me va a ver mejor pero la ponéis en la pared podéis poner algo aquí arriba la silla para que cuando esté en la pared no 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 golpe y no descascar o haga daño la pared vale bien voy a subir un poquito de puesto una musiquita suavecita pero para que nos amenice el ejercicio vale bien vamos a empezar con estos ejercicios recuerdo que la silla está volando en la pared voy a estar con la espalda derecha no voy a estar no voy a estar apoyado si voy a estar ahí y entonces vamos a apoyar los talones en el suelo me alargo hacia arriba voy colocando los hombros para atrás el ombligo para adentro alargando la cabeza hacia arriba vale y los que podáis vais a estirar la pierna si eso la estira seguimos ahí en la misma posición la silla está apoyada en la pared para tener más seguridad vamos a hacer cuatro más una dos tres y cuatro vale siguiente ejercicio muy bien mirad dejamos las rodillas mirándose adelante y vamos a agarrarnos si y vamos a torsionarnos una vez hacia un lado y una vez hacia el otro voy hacia un lado y hacia el otro si me mareo en este ejercicio puedo dejar la mirada hacia el frente y solamente mover la cintura hacia arriba mirad que me agarro ahí dentro de la silla para poderme girar lo más que pueda giro la cabeza o el cuerpo o solamente giro el cuerpo y la cabeza la dejo al frente muy bien vamos a hacer cuatro más uno dos tres y cuatro muy bien vamos a subir una rodilla por dos seguimos eso arriba vamos a recordar que tenemos la silla en la pared para que no se nos desplace para tener más seguridad hacemos cuatro más cuatro muy bien tres dos dos y uno eso repetimos los de los pies si el talón y ahora la vez que hago el talón voy a subir los brazos hacia el techo si arriba ya sabéis que si podemos estiramos las piernas al aire si las levantamos del suelo me quedan cuatro cuatro tres muy bien dos y uno vale seguir así mirad que ahora me voy a poner de frente para que me veáis vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos antes de la torsión a un lado y al otro si que podía dejar la mirada hacia el frente si me mareaba si que no se me vayan las rodillas importantísimo si que las rodillas se queden alineadas y ahora voy a hacer si voy hacia la derecha voy a abrir la pierna izquierda si y al revés giro abro giro abro giro y abro venga muy bien que podéis abriendo ahí lateralmente esa pierna eso cada uno lo abre hasta donde puede y el cuerpo lo vamos girando vamos anotando cada vez un poquito más eso vamos cuatro más cuatro tres muy bien dos el último vale como ya llevamos mucho rato sentado nos vamos a levantar y nos vamos a volver a sentar tenemos la silla en la pared entonces subimos y bajamos arriba y abajo arriba y abajo cuando subimos voy a tocar las palmas de la mano detrás de la espalda muy bien siempre yo apoyo las manos antes de sentarme si para anotar la silla y ayudarme para subir y bajar y recordar que los pies están siempre debajo de las rodillas si me lo puedo poner casi debajo de la silla si me lo puedo levantarme así si me lo puedo poner ahí adelante me empujo y me levanto apoyo y me siento me empujo y me levanto venga que nos quedan tres arriba uno y me siento arriba dos y me siento tocamos con las palmas detrás y arriba tres y me siento vale muy bien mano derecha a pie izquierdo toco la misma oreja de la pierna por detrás si el brazo por detrás y abajo aquí a la misma oreja del lado del pie que toqué toco a la oreja y abajo eso me inclino hacia adelante me alargo hacia arriba tengo los pies apoyados delante de las rodillas en el suelo muy bien vamos a hacer cuatro más uno dos tres y cuatro vale vamos al siguiente lo vais a hacer conmigo todas las opciones como voy a empezar con el más fácil pues hacéis el más fácil y si después podéis hacer el más difícil pasemos el más difícil pongo las piernas de lado tengo que estar ahí sentado vuelvo a repetir que tengo la silla en la pared ahora lo puedo separar un poquito porque voy a poner la mano para cogerme de la silla vale y mirad voy a ir dando pasitos y me voy a ir pasando de un lado al otro venga vamos para el otro lado pasito 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 y pasito bueno otra vez voy voy al otro lado vale ahora los que podáis lo vamos a hacer en dos tiempos al medio al lado al medio vuelvo y los que no seguid con el anterior entonces puedo ir al medio y al otro lado otra vez al medio y al otro lado recuerdo que los demás podéis seguir con los pasitos al medio y al otro lado último que hacemos así y vamos a hacer los cuatro últimos los que puedan y si no volvemos a una fase a un lado y volvemos completo entonces me empujo y voy al lado mirad que primero torsiono el cuerpo para empujarme y dos miro al frente y tres miro al frente y cuatro vale muy bien sigo con la silla cuadrada en la pared le pongo de frente y nos vamos a levantar ocho veces más y ahora vamos a ir cuando me levanto una vez con los brazos arriba y una vez a los lados lo digo por si no se me ve bien una vez brazos arriba y una vez brazos a los lados ven otra vez una vez brazos arriba me siento y una vez brazos a los lados vamos a hacer cuatro más arriba uno y abro dos y arriba tres lo mismo que dijimos de los pies delante de las rodillas y cuatro muy bien siguiente ejercicio me voy a poner de lado para que me veas sigo siempre con el palo derecha vamos a inclinar el cuerpo hacia adelante pegando el ombligo a las piernas vamos a bajar a tocar con las manos y los pies vamos a poner los brazos a la altura de las orejas y vamos a subir siempre los brazos siempre los brazos tienen que estar a los lados de la cabeza en línea con las orejas bajo con la espalda derecha pongo el ombligo toco los pies pongo los brazos y subo venga otra vez bajo con la espalda derecha aflojo coloco y arriba y arriba tres y bajo coloco y arriba cuatro vamos a hacer dos más venga abajo coloco arriba cinco y abajo coloco y arriba seis muy bien vale vamos al último ejercicio mirad nos vamos a poner de lado en la silla la tenemos en la pared y yo ahora me voy a poner así y después me voy a girar para que me veáis tengo la pierna de afuera libre que la voy a llevar para atrás si? entonces la llevo para atrás lo más que puede me apoyo con esta mano aquí y la vuelvo tengo abrazada la silla del respaldo la puedo coger así la puedo coger por arriba la puedo coger de aquí abajo vale voy atrás y vuelvo venga y voy atrás y vuelvo vamos atrás vuelvo ahora los que puedan estiramos el brazo adelante una y dos y tres y el último cuatro muy bien nos vamos a dar la vuelta ¿no? hacemos la otra pierna yo me voy a poner ahora como si fuese vosotros que tenéis la 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 silla pegada a la pared porque me toca la otra pierna para que me veáis de lado entonces pierna atrás y vuelve pierna atrás y vuelve dos más hasta donde puedo si puedo hasta aquí hasta aquí y vuelvo una más hasta aquí y vuelvo me quedan cuatro estirando el brazo si podíamos uno volvíamos me agarraba desde la silla bien dos tres y cuatro vale los últimos de levantarnos y sentarnos y por este bloque de ejercicios hoy terminamos ¿vale? arriba uno abajo y ahora cruzo muy bien arriba y ahora tocamos la mano detrás de la espalda y ahora abrimos el cruz y ahora tocamos detrás de la espalda y ahora vamos arriba y ahora manos adelante dejamos ahí nos sentamos y saludamos bueno espero que hayan hecho este ejercicio y ya nos vemos en el próximo ¿vale? cuidados mucho un besito a todos un besito a todos